y hola qué tal amigos cómo se encuentran les saluda su amigo lollipop 009 fortnite gamer aquí con un nuevo vídeo amigos ya sale una nueva tienda de forma y correspondiente al 16 de junio del 2021 amigos y vamos a ver qué es lo que ha salido para el día de hoy y tenemos ojito está de vuelta este gesto que se llama de pesca serie 10 está bonito está bonito también tenemos este el de poquí o ese me gusta el de poquí excelente bueno y también tenemos ahora tenemos a la skin de ahora por 800 pavos tenemos este skin de gremio por 800 pavos está bonita está muy bonita tiene dos estilos tenemos este saco de oro como mochila por 200 pavos está bonito también ojo de diamante herramienta de recolección por 500 pavos y tenemos cadena dorada que está muy bonita tenemos a la bombardera brillante por 1200 pavos tenemos a este artillero brillante la contraparte de la bombardera está bonito también tenemos esta skin a the line por 1200 pavos tenemos este dirigible brillante what the fuck qué pedo y esta herramienta de recolección está muy bonita por 1500 pavos a la delta perdón estos palitos giratorios está bonito tenemos está la delta por 500 pavos somos el que más tenemos por acá tenemos al shogun tenemos a shogun por 2000 pavos tenemos a bandolera por 1200 pavos tenemos no empieces ahora por 500 pavos por 500 pavos y vamos a ver tenemos lote más valiente de estandarte por 2000 pavos tenemos estas skins de chica en diferentes colores brigada marcada tenemos también la versión de para caballeros ojito están bonitas diferentes se le pueden ir cambiando los colores creo yo y en este lote de estandarte que trae herramienta trae camuflaje trae esta capa trae este tipo de mochilas trae estas herramientas o trae este gesto está bonito está la delta por 1600 pavos y aquí está la brigada de estandarte es cada uno diferente por su color y tenemos aún tenemos acá toda la tienda de dice amigos también tenemos para más tiempo por si no han logrado comprar alguna skin de dice termina tenemos así que esta es la tienda para el día de hoy 16 de junio de 2021 amigos espero que me puedas apoyar utilizando mi código de creador en la tienda l o l l y g p o p 0 0 9 en la tienda del formes así que se despide de ustedes amigos loli pop 0 0 9 cuídense mucho bye bye